Pues muy buenas a todos, que tal y como estamos y estamos acá de vuelta una vez más en un nuevo video con el Estelariz Y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir Estamos en la guerra contra los de aquí, nuestros vecinos Seguimos en la guerra y además en una batalla eterna que se está librando en el sistema Liff-Figua o como sea eso Nuestra primera flota, bueno la segunda flota se ha retirado Vamos a quedar a la pausa y vamos a ver que tal Cambio de éticas El estado gigajano Bueno, veo que nuestros aliados se están dirigiendo por aquí, a ver si nos cecen una mano, eso espero Nuestros barcos han sido mejorados Muy bien, si estamos aquí reparando esta flota, yo creo, no, ya está reparado ya Vale, pues Manos a la obra De hecho A ver A ver si podemos entonces Voy a ahorrar ese dinero Voy a ahorrar un poco más de dinero Para enviarles una incursión, un regalo Y esta flota voy a enviarla de nuevo, de regreso acá A ver si llegamos a tiempo para volver a integrarnos en la defensa de este sistema Que es vital De vital importancia Aquí seguimos pues aguantando lo que podemos Otra plataforma de defensa que estamos tratando de construir Y más corbetas también Aquí que están saliendo poco a poco todas Pues bueno, ahí estamos en la batalla Seguimos aquí tratando De resistir De resistir Aquí todos los humanos dentro de esta estación Militar De defensa en este sistema Se están dando la vida Se están dando la vida para defender este sistema Con todo lo que pueden Aunque están lejos del Ok, pues en la federación Estamos a punto de subir De nivel casi Falta poco Tengo mucho más poder tecnológico Que nuestro aliado Pues según él Tiene más flota que yo Ah claro Porque nuestra flota Se ha ido a freír Espárragos Básicamente Nos han aniquilado Bastante Pero bueno Vamos Mayor peso Diplomático también Ok Ya ha llegado La otra flota aquí Bueno Ahí está Que se vaya Vamos a reparar Y Ahí está Muy bien Aquí seguimos aguantando Como podemos Pero bueno Mira A ver Si logran resistir Hasta que lleguen Los refuerzos De nuevo Esto ya Otra plataforma de defensa Vamos a tener ahí en breves Y con este dinero Podemos usarlo para Vamos a enviarle Un A unos visitantes Muy bien Una vez más Les enviamos Unos visitantes A ver que les ayuden A resolver Sus problemas Domésticos Sus problemas Bueno y mientras tanto Aquí seguimos Voy a comprar Ya con esto Que me queda Muchos Ok Se ha desbloqueado El siguiente nivel De federación La federación Sube de nivel Estupendo A ver Leyes Ahora si que podemos Poner La centralización De la federación Baja Ok Lo conseguimos Vamos a votar Que si Votar ley De la federación Esta propuesta Diplomática Se recha Bueno ya está Ahí estamos Hemos Se ha aprobado La ley Dentro de la federación Ahora a ver Puedo coger Y poner Contribución O sea Imponer Contribución A la flota De la federación Pero no lo voy a hacer De momento Porque Bueno como estoy en guerra Y estoy destinando Todos Absolutamente Todos mis recursos A mi flota propia Esto no tiene sentido Que lo haga ahora Porque No puedo Financiar a la flota De la federación Entonces La tipo de solución Esto no lo podemos Modificar todavía Eso tampoco Ah si bueno Pero No esto no nos interesa Eh Puede unirse Los últimos A ver Diplomática Importancia Del voto Ok Declaración de guerra Voto de la mayoría Bueno esta Lo voy a dejar Unanimidad Pero Lo que me interesa Poner es esto Cuando tenga La La centralización Alta Bueno de momento Vamos a hacer Eso Tal cual Bueno Se han Escapado Ya La otra flota Uff Hemos perdido Un montón De corbetas Bueno Bueno Estamos Muy mal Vaya Vamos a subir La velocidad Bueno Vamos a subir La velocidad Lo que se que podemos Construir Es otro Otra plataforma Defensiva A ver si La ayuda De algo Y esto Ya esta Recuperada Vale Pues con esta Ah no Esperate Se estan Mejorando Las investigaciones Como vamos Muy bien Muy bien Ok Voy a Ahora voy a Meter a este Para que se refuerce A tope Muy bien 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 Está llegando casi la Estos refuerzos Estos refuerzos Les queda poco Muy bien Muy bien No Ahí Estamos Aguantando Como Podemos Y a ver Si podemos Construir Aquí Ah Esto Lo podemos Mejorar A un Bastión Y aquí podemos hacer un edificio, vamos a poner uno de estos más, aliaciones, y aquí a ver, el planeta que era, creo que era este que iba a coger para, ok, esto tiene, más 20% créditos en el ejército por trabajos, uuuh, interesante, aquí entonces vamos a mover esto aquí, por ejemplo, un edificio más urbano, y aquí, uno generador, esto no tiene ningún bonificador importante. Bueno. Bueno, vamos bastante bien dentro de lo que cabe. Ok, esta flota ya está totalmente recuperada. Rápidamente vente aquí, y bueno, obviamente se van a ir reforzando. Vamos aquí al mercado a comprar, todos los que podamos. Bueno. Está cayendo casi. Pero si, yo creo que me da tiempo de llegar. ¿Y a dónde están los colegas de estos? ¿Las naves de mis aliados, a dónde diablos están? ¿Dónde fueron? Ya no las veo en ningún sitio ahora. ¿En serio? ¿Pero qué hacen aquí? O sea, de verdad, vamos a estar... No, no puede ser. Bueno, en fin. Esta gente no sabe qué coño hacer ya, eh. O sea, de verdad, vamos a estar... En serio, a mi visita sería romperlo por eso. 30 dólares no va a dar rebatir 50 часть 28 ¡ah! Un mis espebies... ¡Neisto! Corre... ¿gasta esto? Simplemente se... La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flotas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. La oscuridad ha aclarado a una de nuestras flujas. Que hagan lo que quieran Vale Bueno y la comunidad galáctica que esta haciendo Estudios avanzados La tecnología, la ciencia esta prevaleciendo ante todo El senado sigue debatiendo esta resolución de ley Estan llegando ya casi las demás flotas Voy a construir aquí otra Si, ah no puedo creo No tengo dinero Creo que estas corbetas ahora están equipadas con los láseres azules Efectivamente Vamos rápido Estamos ganando mucho dinero Por el comercio ganamos mucho Vamos colegas Esto llegan en cuanto No, ya hacía 50 días Esto lo vamos a ganar señores Esto lo vamos a ganar Entre todos Mientras tanto las máquinas Las cabezas de Bombey ya se está Y los aliados de mis enemigos No se donde están Porque no los veo en ningún sitio Como vengan a reforzar A estos aquí en esta batalla Estoy Frito Espero que no vengan a reforzarles Porque estamos ganando esta batalla Porque estamos ganando esta batalla Vamos a conseguir aquí otra plataforma Ahí estamos Llegado El almirante Antonio Manbrelli A la carga otra vez más Ya estamos Ya estamos Estamos ganando la vuelta Esto Bueno, nuestros aliados Siguen dando vueltas por ahí Y como van los humanos Aquí hay los humanoides Cordiales Bueno, por lo menos Los humanos están en paz Ah, no Retiro lo dicho No están en paz Van a ser totalmente aniquilados Se retiran Bueno Pobres humanoides Los humanos establecidas Ok Encontramos a los artesanos Ah, y los humanos van a ser Totalmente aniquilados Y eso Eso les pasa por cambiarse de éticas ¿Por qué se cambian de éticas? Evangelio de las masas ¿Cómo es posible que la unión humanoide Una civilización que era Totalmente Eh Entregada a la ciencia Los avances científicos Ahora son Una liga comercial Evangelista O sea Esa Esa guerra Les habrán traumatizado la vida Bueno Una vez ganado esta batalla Tenemos que seguir Eh Inmediatamente Presionándoles No podemos darles Tregua A que se Recuperen Me estoy quedando Sin esta cuestión Me estoy quedando sin esta cuestión Pero lo que aguantan Estos malditos Dios Si Estoy quedando sin esta cuestión Qué Es un 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 On Un Un Ahora los escáneres muestran una estructura artificial, un puesto científico abandonado y de diseño alienígena. Es la única estructura en un desierto de polvo y ceniza. Los registros de investigación traducidos de forma especulativa hablan de un arma de terror biológica que ya se inactiva en el suelo de un planeta hasta que se active. Entonces comenzará a consumir todo el ecosistema a una velocidad pazmosa. Los desafortunados seres que vivían allí verán como su frondoso hogar se convierte en una desolación sin vida. Hay una extracción bastante minosa y el proyecto de siembra de larvas va según lo previsto. Y casi todos los planetas habitables conocidos de la galaxia no tardarán en tener un durmiente. Preocupante. Ganancia de investigación de sociedad 500. Ok, seguimos recabando ya. Ya hemos excavado todo lo que tenemos aquí en el interior. De momento no hay nada más que buscar. Este mundo yerno se ha quedado pues así seguramente por el gusano ese que estaba ahí. Bueno, vamos a enviarle otra, asignarle otra, otra tarea a esta nave. A ver. El cimiento de alimenticio, el lubricador. Tenemos que aniquilar este pero bueno, ahora mismo no podemos. El clúster. Sondeo de mundos. No tengo más tareas que hacer. Vamos a enviar a esta gente que explore por ahí. Hasta que podamos ir directamente a vencer al Dargon Shara. Bueno, aquí vamos ganando. Han llegado todos los refuerzos y estamos ahora abrumándoles a ellos. Están siendo totalmente borrados de la faz del universo. Excelente. Ni siquiera se han escapado. Hacemos. Uf, muy bien. Ahora sí, estamos ganando. Ahora sí. Lo que no estoy viendo aquí, por qué no me aparecen ofertas, o sea, para hacer exigencias. Claro, yo creo que es que, bueno, no lo sé por qué. Bueno. Bueno, vamos a recuperarnos aquí rápidamente. Voy a conseguir esto. Muy bien. Muy bien, entonces. Reforzar aquí. Los mantudas se han salido de la Interestelar Accord de la Federación esta. ¿Por qué? Interesante. Esto no ha pasado, eh, antes. Antes cuando una gente se metía en una Federación, prácticamente nunca se salía. Muy bien, han hecho algo útil ahora, que la gente ahora, si la Federación no está acorde a sus intereses, se sale rápidamente. No se lo piensan mucho. Eso está bien. A ver esto. Vale, entonces. Puse aquí. Y vamos directamente a avanzar ahora. Vamos al siguiente sistema. Vamos a pasar a la ofensiva. Muy bien, han hecho un gran trabajo los defensores galácticos de esta estación espacial. Ahora nos toca a nosotros terminarlo. ¿Dónde está nuestra salida? A ver qué hacen. Bueno, siguen movilizando por aquí. Creo que van a recuperar alguno de esos sistemas, seguramente. Bueno, vamos a ir preparando el salto. No hay ninguna de las pocas naves que le han logrado escapar. Creo que esta en patético. O espero eh. No esta en inferior ahora. No esta en patético. Lo que significa que tiene alguna flota por ahí que le ha quedado permanente pero esta inferior a nosotros. La estación Herética se involucra. Los espíritus nos han dado una nueva sabiduría. Vamos a construir uno de estos. Esos recursos estratégicos los vamos a necesitar. Aunque es lo largo de la próxima. Para mi no estareces un poco más. Pero estoy caliente. Uno de los que se pueden despejar. Si se necesite un tipo de herramienta para equiparte. No se necesitará mas una buena esposa. Puede que no. O sea, para el que sea un tipo de herramientas. Pero es que me voy a quedar debiendo muchos pines de consumo Y eso no es una buena idea A largo plazo Oh por fin tenemos esto ya disponible Tejidos regenerativos del casco Actuación de tornos hostiles Capacidad administrativa Vamos a coger esto que necesitamos Y diseño de naves Estas corbetas Digo esto Esto se lo puedo implementar a los destructores por ejemplo Bueno que están haciendo estos No se donde están aquí Y los otros están aquí Los enemigos Pero iban a conquistar este planeta parece ser Y es su planeta capital Ah pues están bien defendidos aquí Bueno no tan bien pero espero que aguanten Mientras nosotros vamos a recuperar Nueva frontera Terminamos con esto rápidamente Ah que se tengo Tengo un enviado más disponible Pues mira voy a enviarlo Vamos a mejorarlo aquí Y bueno vamos a ir dándolo por aquí Esto ya lo estamos ganando Ahí está Pues vamos a ir dándolo por aquí Espero que os haya gustado el video Y os sigue gustando la campaña Así que nos vamos viendo en los próximos videos Mucha suerte Y hasta luego Y hasta luego ¡Gracias!